Una vez hecho el recorrido por los municipios afectados por las inundaciones en el Canal del Dique y tras haber recibido las denuncias de la comunidad, la Contraloría General de la República realizó una audiencia pública en la ciudad de Cartagena. La gran conclusión es que hoy, pese a los retrasos en los trabajos, ya hay obras previas y preventivas que hacen parte de este megaproyecto. Este es el Canal del Dique. Tras la hora invernal del 2010 a la fecha, ya se han invertido más de 115 mil millones de pesos. La Contraloría General de la República observa que muchas de las obras presentan retrasos. En la audiencia convocada por la Contraloría se diseñó un cronograma que debe ser cumplido por los contratistas al pie de la letra. Las obras preventivas tienen que entregarse en abril de 2017, la interconexión de ciénagas entre 2017 y 2018 y las obras definitivas en febrero de 2021. Hace un año, año y medio, no teníamos una piedra. Hace seis meses no teníamos una piedra. Hoy, si bien no tenemos lo que anhelamos, si bien tenemos un camino por recorrer, hoy tenemos obras previas. Hoy, podemos decirle a la comunidad, tienen la esperanza real con obras de no inundarse. Seguimos suscribiendo los mismos compromisos de agosto de este año. Es decir, las obras preventivas deben entregarse definitivamente en abril de 2017. En el encuentro, los afectados pidieron avances reales y el Fondo Adaptación se comprometió a ser más claro en la socialización del proyecto con la comunidad. Prácticamente, si lo llevamos a porcentaje, de pronto lo que ha habido ha sido como un 10, un 12% de avance en las cosas. O sea, que hasta estos momentos estamos con una ejecución bastante baja. Las obras están muy retrasadas, muy retrasadas. Están haciendo visitas únicamente. Va atrasada apretamente en lo que tiene que ver con los predios. Entonces, lo predial está mal en lo del Canal del Dique. Tenemos problemas de información real del Fondo. Tenemos problemas para que el Fondo se entienda con la comunidad, la escuche y aproveche la experiencia. Pero esto es un proceso. Y a eso se dedicará ahora el equipo de especial seguimiento. La denuncia es para darle a conocer del conocimiento del megaproyecto del Canal del Dique. Hoy la comunidad de Portugal desconoce lo que va a pasar en nuestro territorio. Concluida la audiencia, todos los asistentes entendieron que lo más importante en los actuales momentos es invertir adecuadamente los recursos destinados a las obras. Terminar este megaproyecto como ha sido estructurado, que beneficia a esta vasta población de los departamentos de Bolívar y Atlántico afectados por la ola invernal.